Y hablamos de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud. Su director ejecutivo está con nosotros, el doctor Eduardo Aillón. Bienvenido, un placer tenerlo acá, doctor. Muchas gracias, buenas noches, Priscila. A sus órdenes para cualquier cosa. Doctor, estamos preocupados y me imagino que ustedes también son 26 días de un conflicto que no encuentra solución. Y que hoy se cerró una puerta que también habían pedido los médicos, hablar con el presidente. Mire, yo le explico, el problema ha empezado desde la creación misma de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, con el decreto 3091 del 15 de febrero del presente año. Son nueve meses ya desde la creación de la autoridad. Desde el primer día de la promulgación de este decreto, el Colegio Médico primero se puso de acuerdo con el Ministerio para trabajar en la reglamentación de este decreto. Y el doctor Cruz, que es el presidente del Colegio Médico, textualmente en esa reunión que se realizó en Santa Cruz, el 26 de abril, expresó, por tiempo y materia, vamos a trabajar en la reglamentación de ese decreto original. ¿La reglamentación qué iba a definir? Iba a definir la forma como se iba a operativizar este reglamento original, que es el 3091. Pero la tal posición que tenía el Colegio Médico de por tiempo y materia no se cristalizó en la práctica. Yo como autoridad convoqué al Colegio Médico para empezar a trabajar en forma conjunta las reglamentaciones. ¿Cuántas veces los convocó? Una sola vez. Y a esa convocatoria el Colegio Médico me respondió de que era muy temprano, después de haber dicho por tiempo y materia, los convoqué a la semana después de esta reunión, y la nota fue pidiendo disculpas, que muchos han viajado, que postergaremos una semana. Yo naturalmente acepté, a la semana vino una carta, una nota del Colegio Médico diciendo que no querían trabajar la reglamentación, sino que querían la abrogación. Entonces seguí el movimiento. Ante esta negativa de trabajar lo que se habían comprometido las reglamentaciones del decreto original, la ministra los volvió a convocar, y hemos estado aproximadamente seis meses trabajando en forma conjunta, no la reglamentación, sino a solicitud suya, trabajar un nuevo decreto que amplíe, que amplíe, ¿no?, y codija algunas cosas de ese decreto. Entonces salió en el mes de julio, en el mes de agosto, perdón, un reglamento ampliatorio y modificatorio del decreto, sin abrogarlo, un decreto modificatorio y ampliatorio. ¿Qué es el decreto? El decreto 3385. ¿Ya que actualmente es el que rechazan? Actualmente es el que rechazan. No, rechazan todo. Ya no quieren nada, ni el 1591, ni el 3385. Ni el 3091, ni el 3092 han aumentado, y ahora el 3385. O sea, no quieren nada. La ministra los ha convocado hasta ahora, en 10 u 11 oportunidades. Consecuencia de eso nos hemos ido de unión, pero hasta ahora ya, 11 veces que los ha convocado. La última decisión, ellos plantearon que abrogar el 3091, el 3092 y el 3380. La ministra les dijo, acepto, empezaremos de fojaceo a construir un nuevo decreto que abrogue esos decretos anteriores. Y no han vuelto a decir nada. O sea que en el tema de salud, en relación a los decretos, no hay el problema. Porque ellos siguieron el paro. El problema es que se lo han juntado, el decreto de gracias de la autoridad, con el sistema del nuevo código penal. Ahí está el problema, el artículo 200, el que crea tanto. Que bueno, ya está oleado y sacramentado, que dijo el vicepresidente, ya está promulgado, ya no hay marcha atrás. Se los ha esperado y no hicieron nada. Entonces, les queda esta otra parte, que es de la autoridad. ¿En algún momento ellos aceptaron esta institución? No, aceptaron trabajar en forma conjunta un nuevo decreto. Y las puertas estaban abiertas. Cuando se llegó a esta decisión y en la última reunión, el doctor Larréa se paró, los miró a todos y se salió. Es decir, una forma de manipular, digamos, y a todos los obligó a pararse y abandonar, cuando habíamos llegado ya a un acuerdo, de trabajar un nuevo decreto en forma conjunta. El colegio médico sabe muy bien, los dirigentes saben, que no hay problema en relación al decreto 3385. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no quieren ellos? El problema de fondo es político, y eso hay que tenerlo claro. Si no habría este problema, crearían otro, los dirigentes que están trabajando políticamente. ¿Por qué? En una campaña bien clara, ¿no?, de desprestigio del gobierno actual. Eso está muy claro. Porque en el tema de los decretos de creación de la... ya no hay problema. Quedamos en trabajar en forma conjunta. Ahí le explico por eso. El doctor Larréa se para de la reunión, hace abandono de la reunión y hace atrás de esto. Entonces, la intencionalidad no es de llegar a un acuerdo. Cuando ellos dicen, no queremos a la autoridad que fiscalice la parte privada porque ya tenemos controles, ¿es cierto o es solamente...? No, cuando dicen que ya hay controles se refieren al subsector público, a los sedes, pero encubren... ¿A los sedes? A los sedes. Encubren la parte privada. ¿Por qué? En una de las últimas reuniones el doctor Cruz desenmascaró su intencionalidad. Y es que el Ministerio... el Colegio Médico no quiere que participe el Ministerio de Salud en la fijación de aranceles de la atención médica en el sector privado. Si usted ve los aranceles que se publican cada dos años, son hechos exclusivamente con los colegios médicos. Y fijan el precio y creen el conveniente. Entonces, esta parte... hay un artículo en el decreto 3385 que dice... Los aranceles serán fijados por la autoridad competente, esto es el Ministerio, y la autoridad controlará el cumplimiento de esos aranceles fijados por la autoridad competente. ¿No dice que se debe coordinar con los colegios médicos? No lo dice, pero en la última reunión la ministra les manifestó que inclusive ellos sigan haciendo los aranceles, pero que el Ministerio tiene que saber y aprobar esos aranceles. ¿Usted es doctor? Sí. ¿De qué especialidad? Soy pediatra. Pediatra. Y saludrista. ¿Cuántos años le costó su especialidad y...? La especialidad son tres años. Ajá. Bueno, desde que decidió estudiar medicina, ¿cuántos años estudió? Son siete años, será siete años la carrera y tres años de especialidad. Por lo menos unos diez, ¿verdad? Por lo menos unos diez. Según usted, ¿está bien que ellos pidan que cuanto más especialidad y reconocimiento tenga un médico, un profesional, gane más? Yo creo que es lo correcto. Cuanto más especialidad, naturalmente, en nuestra reglamentación, el médico general gana, digamos, 100 bolivianos o 5.000 bolivianos. Ya. Cuando les reconocen la especialidad, sube 80% más de ese sueldo básico, digamos, de médico general. Ajá. Y después se va aumentando por años de antigüedad, bonos, todo esto, ¿no? Se llegan a duplicar o hasta algunos hasta duplicar el suelo con la antigüedad. ¿Usted ha trabajado de manera privada también, antes? No, felizmente no. No, nunca. Y le digo felizmente no porque tengo una vocación de servicio a mi pueblo. Yo desde que he egresado primero en la especialidad y después ya cuando era especialista me he dedicado a la salud pública. Primero empíricamente porque veía que hay una diferencia entre la práctica clínica, digamos, individual, a la práctica de la salud colectiva, de la salud pública. O sea, que hay más posibilidades de hacer algo por nuestro pueblo desde el punto de vista de la salud pública. ¿Qué hacía usted? Yo he trabajado primero el año de provincia que ahora ha desaparecido como tal. Después he hecho la especialidad primero en el hospital obrero y después en Santiago de Chile y en México. Le ha tocado ver el sistema de salud porque hemos escuchado y hemos visto una cantidad de videos y fotografías de cuál es el estado de muchos hospitales, de cómo tienen que atender los médicos cuando no hay una, no sé, yo no soy doctora y perdónenme si me estoy equivocando, cuando no hay oxígeno hay un profesional que le está dando oxígeno. ¿Usted le ha tocado ver esas condiciones, doctor? Sí, muchas veces. Muchas veces he visto. Entonces se entiende a sus colegas cuando ellos dicen, ¿cómo nos van a aplicar a nosotros si no tenemos las condiciones? Les entiendo en el planteamiento de la necesidad y coincido en muchos puntos. Pero la situación, mire, desde el 2005 a la actualidad ha cambiado muchísimo. ¿Ha mejorado? Hay un mejoramiento tremendo. Y eso se ve en los indicadores de salud, mortalidad infantil, mortalidad materna, que han bajado a más de la mitad. Entonces este es un reflejo de las condiciones de vida, pero también de las condiciones de atención. Uno no puede decir que hay deficiencias. Hemos mejorado, pero siguen habiendo deficiencias. Pero estas deficiencias, ¿quién las debe subsanar? Que es el otro problema. Al colegio médico le escucho permanentemente que conozcan las condiciones deficitarias en las que trabajamos, que no hay esto, que no hay el otro, que no hay el otro. Muchas veces tienes razón. Pero la ley de participación no, la ley 31, que es de autonomías. Esta ley número 31 de autonomías, el artículo 81, si usted lee, dice ahí las competencias de cada uno de los niveles en el que hacer en salud. El nivel central hacia las políticas, que eran las normas. Y dice bien claramente, las gobernaciones son responsables de todos los establecimientos de salud de tercer nivel. Los municipios son responsables de los establecimientos de primer y segundo nivel. Por tanto, el equipamiento, la construcción, la reparación, el equipamiento, el que garantizar que no falten los insumos, es responsabilidad de los gobiernos subnacionales. El gobernador Paxi debería garantizar que no falte nada en todo el complejo de Miraflores. Hospital de Clínicas, Instituto del Tórax, Instituto Ophthalmológico, Hospital del Niño, la MATE, o sea, todos los que son de tercer nivel. ¿Pero qué pasa con la Caja Nacional de Salud? ¿Que depende del Ministerio? No, no depende, son descentralizadas. Ahí la autoridad máxima es el directorio. ¿El directorio? El directorio de todas las cajas. ¿Pero a quién rinden todos los informes? Es a su directorio. O sea, el Ministerio de Salud no tiene absolutamente nada que ver. No, es el órgano sector, tiene que ver con todos, inclusive con los privados, no es verdad, pero directamente no tiene que ver. ¿Por qué es la ministra quien define quién es el gerente de la Caja Nacional de Salud? No, es el presidente, es el presidente que define. Pero el directorio, por ejemplo, de la Caja Nacional son 10 miembros del directorio, 6 miembros de la Central Obrera Boliviana, 3 jubilados y 3 activos. Dos del gobierno, digamos, del Ministerio de Salud uno y del Ministerio de Trabajo otro, y dos de las empresas privadas. Mayoría absoluta tiene ahí la Central Obrera Boliviana, que debería pronunciarse respecto a este paro. No es verdad, pero los entes gestores de la seguridad social no dependen directamente, son, tienen autonomía de gestión. Cuando hay problemas con la Caja, ¿a quién se queja uno? Deberían quejarse a su directorio. O sea, no tiene nada que ver ahí el Ministerio, digamos. No, por eso le digo, tiene autonomía de gestión todas las cajas. Ahora yo... Porque me da la impresión de que, bueno, el primer y segundo nivel están en los municipios, nos dijo. Sí. El tercer nivel en las gobernaciones, ¿no? Y las cajas tienen en autonomía, ¿no? Entonces, ¿el Ministerio no tendría ninguna responsabilidad? No tiene, tiene la responsabilidad de elaborar las normas. Las normas para el público. Hay tres subsectores claramente definidos en el Ministerio. Un subsector público, uno privado y otro de la seguridad social. De los tres entes gestores, el Ministerio de Salud. Pero los tres tienen diferentes, digamos, mecanismos de administración. ¿Y usted estaría como que después del Ministerio de Salud y sobre los sedes, por ejemplo, que son los que controlan a nivel departamental? Eso le explico ahora. Los sedes tienen, son los entes, son los sectores a nivel departamental. Sí. Son las autoridades máximas, sectores, por eso. Los privados también tienen que dar informes al sede. Al sede, los dos. Nosotros lo que hacemos es fiscalizar lo que hacen tanto lo privado como también el subsector público, de acuerdo a lo que dice el decreto 33. Pero en coordinación con el sede. Y le voy a poner un ejemplo. Lo que ha pasado en la Clínica Europa. Yo no podía ir directamente solo a la Clínica Europa pese a las denuncias que existían, a las sospechas que existían de que había una concomitancia entre el Hospital Obrero y la Clínica Europa. Personalmente yo he ido donde el doctor Valle, que es el director técnico del CEDES La Paz, y me he dicho, mire, doctor, está pasando esto. Por supuesto, debemos ir juntos a la Clínica Europa para recabar información y empezar a trabajar estas denuncias que están. Se disculpó, no quiso acompañarme. Ah, no fue. No fue. Ya. Si no fue, yo no puedo dejar de hacer mis funciones de fiscalizar los establecimientos públicos y los establecimientos privados en coordinación con el CEDES. El resultado de esta investigación ya le he mandado al CEDES porque él debe tomar las medidas colectivas que debe hacer con esta Clínica Privada. ¿Cuáles han sido estas conclusiones? Porque esto tiene que ver además con este hecho tan importante y escandaloso de la denuncia en el Hospital Obrero, ¿no? De un sector del Hospital Obrero que se utilizaba... De la unidad de anatomía patológica. Exactamente, que se utilizaba justamente estos laboratorios para personas particulares. Así es. El resultado de esto, así en forma general, les digo que desde enero hasta octubre la Clínica Europa ha atendido 1.595 pacientes. De esos 1.595, 107 son asegurados a la Caja Nacional y eran atendidos. Entonces hay un porcentaje que siendo asegurados ha sido atendido en la Clínica Europa. ¿Y eso está mal? No está bien. O sea, ellos tienen el Hospital Obrero donde deberían resolver sus problemas. Pero hay algo que es cierto, doctor, y es que a veces uno va a la caja con el dolor, con todo lo mal que está... Ahí va la otra recomendación. Dime un segundito. Le pongo un ejemplo. Está súper mal y le dice, bueno, ¿sabe qué? Le vamos a hacer el estudio, estamos en diciembre, vengase en marzo, ¿no? Y lo vamos a operar en septiembre, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno en desesperación? Dice, no, yo prefiero pagar... Ese es el gran problema que a veces no hay que jugar con el conocimiento médico que uno teme y utilizar el temor, el miedo a que le pase algo para después el paciente vaya a otra parte, al sector privado. Es verdad que hay listas de esperas, todo lo que usted dice, que no debería haber, porque además la caja nació y todas las cajas, cada fin de año tienen siempre saldos que se va a caja y bancos. ¿Ya? Entonces, es todo el sistema que está mal y no quieren que se fiscalice por esta razón. Pero yo le digo en relación a la Clínica Europa, que le estaba explicando, además de esta coincidencia de un número importante que se van a la Clínica Europa, ahí está demostrado que además que los pacientes que van, que son operados en la Clínica Europa, utilizan los exámenes de laboratorio del Hospital Obrero. Eso ya es una irregularidad. O sea, yo le explico, en una de las historias clínicas de ellos, todos los exámenes realizados en el Hospital Obrero son válidos, en el expediente clínico además. O sea que la Clínica Europa recibe a un paciente y no le hace los exámenes antes de operarlos, no le hacen coagulación, tiempo de coagulación. Además que da mala atención, ¿no? Porque cuando uno se hace la caja, no te entregan los resultados, los tiene el médico y está en tu file. Así es. Por eso entonces les hacían los exámenes acá y los mandaban para la cirugía al lado, a la Clínica Europa. Entonces estas cosas son lo que no quieren que la autoridad fiscalice. No hay donde oponerse. Todos los países del mundo tienen autoridad de fiscalización. Y ahí también va a entrar la autoridad a lo que me decía usted. ¿No está bien que las cajas que tienen sus asegurados, que cobran cada mes, tengan que uno esperar, hacer filas desde las 3 de la mañana, tener citas de aquí a un mes, que los operen de aquí a 3 meses, cuando la operación debería ser lo antes posible? Así es. O sea, ¿eso también va a fiscalizar su autoridad? Así es. O sea, la fiscalización no hay que verla con temor. El objetivo final de la autoridad es tratar de obtener la mejor calidad posible para la atención de los pacientes. Tratar de que el derecho a la atención sanitaria se respete. Que el derecho de los pacientes a una libre información, una correcta información sobre su enfermedad se realice. O sea, hay muchos derechos que los pacientes tienen y que se los descuida por parte del colegio médico y de los médicos en general. Ahora, viendo esta acción que tuvo hoy con el tema de la Clínica Europa, es importante para mostrarle a la gente. Usted fue, fiscalizó, tiene el informe, se lo entregó al CEDES. Al CEDES. El CEDES es el encargado de tomar acción. De hacer cumplir las recomendaciones que le estamos haciendo. La primera cuestión que hemos encontrado, que el momento que hemos ido, no tenía autorización de funcionamiento. Se le había caducado a la Clínica Europa. Seguramente en los días siguientes, con la intervención que hemos hecho, ha ido a asegurar, no sé si ahora ya lo ha asegurado. Pero es la primera cosa. Pero el expediente clínico de todos los pacientes no cumple con todas las normas que debería hacerse. Entonces, hay una serie de recomendaciones que hacemos al CEDES para que empiece a cumplir. ¿Qué pasa si el CEDES no hace nada? ¿Le cae responsabilidad? Al CEDES. Sí, claro. O sea, no es que usted va a decir, bueno, las sanciones son tales y tales. No. No pone sanciones la autoridad. Y lo propio va a ser con, qué sé yo, un consultorio privado. Exactamente. Exactamente. Y en cuanto a la Caja Nacional, porque ahí está el origen del problema, ¿por qué salían los pacientes ahí? No deberían salir. Entonces, le hemos mandado también el informe al gerente de la Caja Nacional para que tome las medidas e investigue con más exactitud a profundidad lo que está pasando. Y ahí va a entrar la mala calidad, la lista de esperas largo que tiene que poner solución también el gerente general de la Caja Nacional de Salud. Es arduo el trabajo que se tiene que hacer en salud, entendemos también el tema de los médicos, pero bueno, ojalá que se pueda llegar a un diálogo y que se resuelva esta crisis.